No tengo un celular con diamantes de muchos kilates pa' impresionar Pero tengo una buena conversación con la que te enamoro más y más No tengo un jet privado que compré con la black card Pero tengo una guagua vieja con la que siempre vamos a pasear No tengo ropa de Versace, mi musculatura dura pa' enseñar Pero tengo un par de brazos de nudos que muy fuertes te van a abrazar No soy como Mariah Carey con un jacuzzi lleno de agua es bien Pero tengo una chocita en la playa, ya que te vayas con moguita de mar Ricky tiene cara linda, Ricky gracias a los millones y aventura a las mansiones Pero yo tengo tu amor I got your love Yo tengo tu amor Yo tengo tu love Yo tengo tu amor Al gol de la jornada Yo tengo tu amor Yo tengo tu love Pero tenemos que esperar la próxima semana para que se programen campeones La semana que viene en casa allí estaremos con ellos Con este fabuloso equip en programarse campeón En una de estas categorías Ahora nos vamos La semana que viene en casa allí estaremos con ellos El grito cuando el grito no es por amor Tu mirada vale más que el oro Y enseñarte vale más que un tabú Y aunque pueda tenerlo Todo, todo Nunca hay nada si me faltas tú Chaya baila bien bonito Ponsi canta pinaito Buenas los grami latinos Pero Yo tengo tu amor I got your love Yo tengo tu amor